Hola a todos, ¿sabes? ¿Qué tal? Bueno, como ya llegamos tarde y me he dicho que soy floja, entonces yo voy a explicarles más o menos cómo estamos haciendo las empanadas. Hoy día nos encontramos reunidas en la Casa de Bogotá. ¡Ven, pasen bien! Para que vean que sí es cierto, hemos hecho las empanadas. Estamos Shirley, Carito, Paola, yo y Vera, que se me encanta. Ahora, lo primero que hemos hecho para hacer las empanadas ha sido picar la cebolla en cuadraditos, luego descongelar la carne porque no está más dura, luego le hemos puesto una sartén y la hemos puesto a freír junto con el pimiento y con la sal, orégano, cebolla y todo, y todo lo que tenga que ver con eso. Y acá estamos poniendo el huevo. Ah, y ahí estamos poniendo el huevo. Y después al final lo vamos a echar y lo vamos a mezclar con todo. Y ahora estamos haciendo un intento de masa que te he dicho. Ahí tenemos a Carito Inflavanti. Bueno, seguimos. Ahora estamos haciendo un intento de lo que va a ser la masa. Ya, tranquila, hija, tranquila, ya pasó, ya pasó. Ahora estamos haciendo... Begota, begota, cálmate, ya, ya. Ahora estamos haciendo un intento de lo que va a ser la masa. Ahí eso, sexy, vamos a... Ya, ya, ya. Las juntas son más grandes. Entonces, estamos intentando seguir la receta. ¿Dónde tienes? ¿Qué es? Harina. 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 Sucia. Harina, huevo. ¿Y qué más? Sal. Sal, manteca. Leche. Manteca, manteca. Ahorita la vamos a apretir. Mantequiche. Pero es que esto no se va a poder meter en el microdome. Oigan. Apagamos la tetera. Es plástico. Como que no firmes eso. No. Este... Ahí me echaron hueca yo. Ya. No lo firmes, no lo firmes. No firmes, no firmes. Préndete la tetera, por favor, este... Ay, mucho manteca. Oigan, me miras un poquito de agua. Ya lo has calentado. ¿Me miras un poquito de agua? ¿Estás filmando? Sí. Ya. Me miras un poquito de agua, ya tengo sed. Y bueno, eso es todo en general. Y en realidad, eso es todo. Luego seguimos, luego seguimos porque... Sí, luego le mostramos el resultado de nuestro experimento. No, mentira, no es experimento. Ya. Esto es intentado hacer mucho peor. Aquí debemos decir que ya está intentando... Ay. Intentando hacer una buena maja. Ya.